Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia, las cifras son solo especulación. Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a analizar este canal que se llama Dailies y Medmed disculpa si lo pronuncio mal, como podemos ver este canal tiene 218 mil suscriptores yo estoy suscrito a este canal porque yo ya analicé este canal tiene aproximadamente un año que subí un video hablando de este canal analizando más o menos cuánto es lo que estarían generando viendo sus videos más populares, los más recientes, etc. y la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa ese video le fue bastante bien, por lo tanto pues el día de hoy vamos a actualizar esa información porque pues como les digo ya tiene bastante, bastante tiempo han pasado muchas cosas, obviamente ha llegado muchísima gente a ver su contenido otras más han empezado a seguirlas, otros se han desuscrito a su canal en general han pasado muchísimas muchísimas cosas, por lo tanto creo yo que es buena idea hacer un nuevo video hablando de este canal y sobre todo comparando las analíticas que yo ya tengo de un video de casi 100 mil reproducciones por lo tanto nos puede dar más o menos un aproximado de cuánto es lo que podrían estar generando con cada video estos youtubers, que como saben están desde Turquía ella es ecuatoriana y él es de Turquía entonces pues básicamente ahorita están construyendo su casa y pues muchos de ustedes me han preguntado que cuánto es lo que posiblemente están generando pues ya saben que muchas veces la información se tiene que actualizar este es el video que yo ya hice hablando de este canal entonces vamos a tener en cuenta estas analíticas para más o menos determinar cuánto es lo que están generando dicho todo esto como podemos ver hace 9 horas subieron un video con 27 mil vistas actualmente arreglando maletas de mi mamá para viajar a Ecuador hace 2 días otro video con 75 mil vistas mi mamá se despide de mis suegros hace 4 días otro video con 115 mil vistas tenemos una mala noticia hace 6 días otro video con 61 mil vistas quiere vivir en Turquía hace 8 días otro video con 41 mil vistas mi suegro enseña una receta familiar como podemos ver en estos 5 videos que les acabo de mencionar su promedio de visitas anda rondando de las 60 mil a las 100 mil reproducciones obviamente los videos son bastante fluctuantes amigos en cuestión de visitas hay videos que se hacen muy virales de verdad demasiado virales y hay otros videos que lamentablemente no se hacen tan virales sin embargo podemos sacar un promedio de que alrededor unas 70 mil a 90 mil personas ven sus videos son muchísimas de verdad son muchísimas personas vamos a ordenar los videos por más populares ya saben y como podemos ver hace 2 años subió un video con 1.3 millones de vistas los 15 actores turcos más guapos y sexys hace un año 1.3 millones de vistas así es el barrio de los más pobres en Turquía otra vez hace un año 1.3 millones de vistas 10 cosas prohibidas que no debes hacer 1.1 millones de vistas clases de turco 2 años 900 mil vistas turcos bailando como podemos ver tiene 4 videos arriba del millón de reproducciones vámonos a los videos más antiguos como podemos ver hace 2 años que empezó a subir contenido en esta plataforma el primer video que subió se titula así es una noche de henna en Turquía pues la verdad ya lleva bastante bastante tiempo subiendo contenido aquí en esta plataforma ya tiene una comunidad bastante fuerte bastante sólida que me consta la verdad me consta que si es bastante fuerte porque como les dije hace un año subió un video y recibí muy buena respuesta de toda toda su comunidad esto nos quiere dar a entender de que realmente esta pareja le interesa a toda su audiencia es decir tú que estás viendo este video pues se ve que formas parte de una comunidad bastante bastante fuerte y sobre todo bastante sólida muchas felicidades por todo lo que han conseguido aquí en YouTube esperemos y sigan así esperemos vengan muchísimos mejores proyectos a futuro nos vamos a ir aquí a Social Blake ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo la puedes corroborar en socialblay.com tengo que decirles que esta información se está haciendo grabada a principios de diciembre del 2021 si tú estás viendo este video en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado vemos que actualmente tienen 341 videos subidos más de 218 mil suscriptores más de 39 millones de vistas desde que está arriba este canal y se unió a este canal el 7 de diciembre del 2016 como podemos ver rankeada en Turquía obviamente es el 2329 en su rango en los últimos 30 días han ganado 4000 suscriptores la verdad son muy pocos suscriptores ganados 42% menos que el mes pasado digo que son muy pocos suscriptores considerando la cantidad de reproducciones que tienen tienen más de un millón de reproducciones esto nos quiere dar a entender de que muy pocas personas se están suscribiendo a su canal les hago la invitación a que se suscriban a su canal para que pues próximamente estén alcanzando el millón de suscriptores la verdad es que si se lo merecen vemos que Social Blade nos dice que está generando este canal de 461 dólares como mínimo a 7400 dólares como máximo como saben yo no le tomo mucha importancia a estas estimaciones porque pues es mucha la diferencia de un número a otro si tú si le tomas mucha importancia yo te aconsejo que te quedes por la mitad alrededor de unos 3500 dólares aproximadamente a lo que si le tomo mucha importancia y como ya se los mencioné han ganado más de un millón 800 mil reproducciones 6.2% más que el mes pasado esto nos quiere dar a entender de que en este mes le está yendo muy muy bien a este canal sacamos calculadora y vamos a anotar un millón 844 mil reproducciones dividimos este número entre mil debido a que de esta forma paga YouTube cada mil veces dividimos este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas y esto hay que multiplicarlo por el CPM te preguntarás qué es el CPM les platico rápido el CPM es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes las marcas, las empresas pagan a YouTube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en YouTube parte de esa ganancia se le va al creador de contenido y otra parte se le va a YouTube obviamente y cuál es el CPM de este canal pues para eso nos vamos a ir a las analíticas de mi video que ya subí hace un año nos vamos aquí a descripción general vemos que tiene 73 mil vistas entonces nos puede dar unas estimaciones un poquito más a detalle de más o menos de los videos de este canal porque pues precisamente el público que vio este video fue el público de ese canal vemos que tiene un CPM de 5.66 dólares es bastante bastante alto este CPM tiene un RPM de 2.83 dólares y me ha generado 209 dólares desde que está arriba este video podemos tomar un CPM así de alto de 5.66 dólares en este caso vamos a bajarlo a 5 dólares por cada mil reproducciones la verdad si es un CPM bastante bastante alto pero pues tengan en cuenta de que es un contenido de viajes, de blogs, de otro país por lo tanto eso también eleva el CPM vamos a multiplicarlo por 5 dólares por cada mil reproducciones y nos quedaría la cantidad de 4.610 dólares en los últimos 30 días o más de 1.800.000 reproducciones tengan en cuenta de que esta cantidad no es considerando posibles colaboraciones con marcas tampoco es considerando que a lo mejor estén monetizando otras redes sociales como por ejemplo Facebook ni tampoco donaciones de suscriptores solamente la monetización a través de los anuncios que aparecen aquí en YouTube posiblemente es lo que estarían generando alrededor de 4.610 dólares si eres de otro país ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es convertido a tu moneda local en este caso yo lo voy a convertir al peso mexicano a la moneda de Ecuador y a la moneda de Turquía 4.610 dólares convertidos al peso mexicano nos dan la cantidad de 96.940 pesos mexicanos en los últimos 30 días viendo que la moneda de Ecuador es el dólar estadounidense pues no tiene caso que lo convertamos al dólar y convertidos a la lira turca nos da la cantidad de 62.354 liras turcas en los últimos 30 días porque YouTube te paga cada mes no te paga a diario ni cada semana sino cada mes quiero que me dejes en los comentarios qué es lo que piensas acerca de esta cantidad si piensas que es mucho si piensas que es poco todo eso déjamelo saber en los comentarios también si quieres saber cuánto es lo que estoy generando en la descripción de este video estarán apareciendo algunos links que te llevarán a ver mis ganancias en meses anteriores de mi parte sería todo espero que te haya gustado este video si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video hasta luego